Su mirada detenía la alborada, me decía soy un hada, volaré hasta tu almohada a pintarte el corazón. Me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas, en su vientre vivirían porque sabrían que yo pienso en ti, yo pienso en ti, viviré en tu mirada. Yo pienso en ti, yo pienso en ti, viviré en tus mañanas. Yo pienso en ti, yo pienso en ti. El aplauso para Fernando Viejo con el título Yo Pienso en...